Collar de Perlas Collar de Perlas Eso es de mentira, eso es muy falso Al poco tiempo me has olvidado Al poco tiempo me has olvidado Sigue tu ronda yo mi camino Sigue tu ronda yo mi camino Y que el destino ya no nos junte Y que el destino ya no nos junte Cuanto quisiera que tu volvieras Cuanto quisiera que tu volvieras Pero el pasado ya está olvidado Pero el pasado ya está olvidado Música Mejor que allá se está acá Mucha cantidad para votar Mejor que allá se está acá Muchos amores para cambiar Mejor que allá se está acá Mucha cantidad para votar Mejor que allá se está acá Muchos amores para cambiar